Y bueno, no me pareció mal. A lo mejor con uno de los dos nombres alcanzar, porque son nombres con mucha presencia. ¿Pero qué te emociona tanto de morir la mamá? Y me emociona el cariño que ellos le destinaron al embarazo, ¿no? Es decir, siendo tan jóvenes y siendo a lo mejor, digamos, iniciantes en una relación de pareja, el hecho de la llegada de una criatura es como que acelera mucho más los tiempos, porque van a tener que tomar otras responsabilidades. Hace muy poquito, ellos estaban viendo acá por Palermo, se terminan de mudar a Devoto, donde tienen una casita mucho más tranquila, más alejada de todos los ruidos, los movimientos, que era un poco lo que estaba buscando Morena. Él cambió de trabajo, ¿no? También. Él incorporó trabajo. Él está trabajando en la Asociación del Fútbol Argentino, más allá de algunas tareas. Ustedes saben que de alguna manera Morena trabaja conmigo, de manera... ¿Qué significa Morena en tu vida? Morena es mi sobrina del corazón. Nos elegimos. A ver, yo la elegí desde siempre y ella me eligió a mí en determinado momento donde a lo mejor había habido un distanciamiento familiar y yo hace un tiempo que no hablaba y la que se puso en contacto conmigo fue ella, como diciendo, mirá que yo te sigo queriendo. Y ese, mirá que yo te sigo queriendo, encerrado en un montón de cosas. Es decir, para mí fue la reflexión tan mal no me debo haber portado, ¿no? Entonces, eso encierra, digamos, un sentimiento y una relación afectiva que para mí nunca estuvo en peligro. Estoy emocionado, porque yo lo siento. Yo siento lo que le pasa tanto a Morena como a Rocío. Forman parte de mi vida, de lo que ha sido mi pasado, ¿no? Pero bueno. ¿Ya mandaste regalito? ¿Pensaste qué? No, no, no. A ver, el día antes de ayer sí le envié algo que Morena sabrá el destino que le tiene que dar, ¿no? Y que tiene que ver con un tema de planificación, ¿viste? Cuando vos no te querés meter en el color o en el modelo o el objeto que le tenés que regalar. Porque a lo mejor vos regalás una cosa y la expectativa está puesta en otro lado. Entonces, yo hablé con los chicos y ellos saben lo que tienen que hacer. Me parece que son... Había mucha gente que no le ponía mucha ficha a esta pareja. Y yo los veo muy responsables, muy maduros a los dos. Mirá que han enfrentado sorbos muy duros de vida y los han sabido encarar y los van resolviendo de a poquito. No le pidamos peras al olmo. Yo joven... A mí me da la sensación también que se te mezcla, digo, Jorge y vos son y han sido una dupla del periodismo argentino. Pero, esto te quiero decir, que han marcado lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Entonces me imagino que cuando a Jorge le sucede la palabra abuelo y pasa esta situación en su vida, también se te mezcla vos con tus propios hijos. Digo, como la vida va pasando y como los dos... Mirá, vos sabés una cosa que no hay una intensidad de intercambio, pero mis hijos mayores han tenido intercambio con Morena a través de las redes sociales. Se han hablado y yo no lo sabía, me tiré hace poco. Y Morena tiene como un seguimiento de ellos... ¿Y esto puede ser el punto de inflexión a recomponer la relación entre Jorge y vos? Es que, a ver... ¿Puede ser que esto los vuelva a unir, a charlar, a limar? Mirá, yo... Porque siempre estoy pendiente de la felicidad. Yo no puedo dejar la felicidad como modo de vida. Cuando soy infeliz, busco la manera de volver a esa felicidad. Y real, adentro de mi vida, ocupa un gran espacio afectivo y de amistad. ¿Entendés? Pero de mi lado nunca hubo nada. De mi lado... Ahora, si cuando vos entregás una fruta, te devuelven otra cosa, llegás a incomunicarte y a no entender la devolución. Porque vos tenés una interpretación del sentimiento. Yo lo viví de una manera. Yo lo viví siempre de una manera siempre saludable. No sabía que del otro lado pasaban cosas. O no me enteré o no me lo comunicaron. Pero igual vamos a... No sabía que del otro lado pasaban cosas.